Y arriba yo, mi mamá y la chona Agarren a su pareja Y las niñas viajaren ¿A dónde están? Eso, ¿cómo bailan? Una redita, una redita flotora, chica Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el amor de chona Todos la conocen con el amor de chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario van los bailes y se compra una botella Diario van los bailes y se compra una botella Y arrancan la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Sigue, sigue, sigue La chona se mueve y la gente le grita Lo mejor que la chona Para las que la rita Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca tiene su paten Y goza melodía Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Ya llegó la quincearaña Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Ya roban los bailes y se compran la botella Se arranca la banda con la música de la canción Sigue, sigue, sigue El griego busca bailador Y la Chona al griego luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente le grita No es mejor que la Chona Para la que ha de reír Y la Chona se mueve Atribuja y le toquen Ella baila de todo Nunca quiere su trate Ritmo y sabor Los jugales de Chona Continuamos, sí, señor, continuamos Fuerte los aplausos Continuamos adelante con ustedes Continuamos